Chalaura Bueno, estamos con uno de los guitarristas de culto uno de los guitarristas de culto que tiene el flamenco y guitarrista de culto me refiero a guitarrista por patriarca porque cuando él no esté, que espero que sea dentro de muchos años no va a quedar un toque como el suyo y eso es muy importante y porque como persona es aún mejor que como guitarrista ¿Eso qué significa? Que es un guitarrista con el que se puede hablar porque hay muchos guitarristas maravillosos que tienen una especie de cohorte alrededor que hace que sea inaccesible No, el caso de Miguel Vargas es un caso muy especial porque estamos hablando del patriarca de la guitarra gitano extremeña y encima una persona con la que se puede hacer y convivir porque es una persona totalmente normal, accesible a pesar de ser, como digo, uno de los más grandes guitarristas del toque antiguo que tenemos en España Miguel, buenos días Buenos días, me alegra mucho tus palabras, de verdad Encantado de estar aquí El placer es mío, Miguel Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues mira, estoy bien Gracias a Dios me siento bien y salgo un poquito arrojonado como digamos los fracos Pero bueno, me siento bien con fuerza y con ganas de hacer cosas Lo que pasa es que sabes tú que esto de la pandemia nos tiene un poquito alejado de poder actuar Pero bueno, habrá que tirar para adelante y habrá que seguir la marcha No podemos parar Sobreviviremos, Miguel Exactamente Bueno, hay mucho que hablar sobre el toque extremeño sobre tu toque, sobre tu disco Pero yo me gustaría que nos dejases claro Todos sabemos que tú naciste en Portugal por circunstancias familiares que estuviste ya algún tiempo Pero a pesar de eso a mí lo que me interesa es que nos cuentes a la afición guitarrística algo que ya has contado en alguna otra ocasión pero que me encanta que es que tu formación como guitarrista fue la mamáera Claro, dirá la gente ¿Pero qué me está contando? Sí, tú tuviste una guitarra muy rudimentaria aprendiste mucho pero ¿cuál es ese contexto de la mamáera? Cuéntanoslo Bueno, yo lo he contado muchísimas veces Esto es que antiguamente no había academia ni había nada Entonces nosotros lo ya he contado muchísimas veces las burgas que hacíamos allí en Portugal pues era con una tía mía que tocaba un poquito el punteado le llamaban el punteado extremeño que era bailable además está recogido en una película también de Tony Gaffey ese punteado y también el canito y con su tía lo cogió Sí, efectivamente Y bueno, y ahí yo claro, cuando era pequeño pues ya sabes tú los gritanos siempre hemos hecho un trato hemos hecho cualquier negocio un pedimento una boda esa ha sido la música digamos que hemos tenido los tangos y los jaleos y allí es donde yo me nutro en Portugal ¿me entiendes? Tenía también un tío mío que ya le he contado muchas veces que le ponía un tenedor ¿sabes? Tenía tres posiciones en la guitarra no sabía más en la menor se lo comía ese se lo comía hacía en mí le pasaba una más abajo que era el fa y otra o dos más abajo que era el sol ¿sabes? sin poner ceillas bueno pero iba moviendo la posición sí, pero no hacía el la ni nada de eso ¿sabes? y bueno y se tocaba un poquillo ahí muy rudimentario el toque ¿sabes? una cosita pero muy bonita muy bonita y bueno y ahí pues escuchábamos esas huelgas en fin y yo me pues el flamenco de la mamá era que tú me estás contando como no había academia era muy difícil en aquella época también salir pues entonces lo que teníamos eran las huelgas familiares y ahí andamos aprendíamos y nos nutríamos más o menos uno de los otros ¿sabes? porque eso es lo que hemos llevado nosotros siempre lo he dicho que nunca hemos tocado ni por cigrilla ni por ningún cante nada más que jaleo y tango ¿sabes? así es lo que nosotros ese es el flamenco de la mamá era que yo te digo ¿no? fíjate Miguel que has dicho una cosa que es muy interesante porque gran parte del conocimiento guitarrístico o de lo que hubiera en torno a la guitarra en esa época los tenían las mujeres es muy interesante porque ahora mismo la mujer guitarrista flamenca no abunda mucho entonces estamos hablando de mujeres que no eran profesionales pero sí tocaban la guitarra es muy curioso sí había por lo menos yo que te diría 14 o 15 mujeres y hombres también que tocaban ese punteado y rascaban un poquito la guitarra ¿me entiendes? pero claro a nivel familiar y a nivel no eran ni artistas ni nada pero era una moda o yo que sé en aquella fecha luego ya se perdió eso de que esas mujeres ya no existen y el punteado tampoco existe mucho porque está recogido en esos dos sitios que te he dicho pero que ya ya no se toca a las mujeres no toca ahora las que tocan son para gente pues ya preparada ¿no? claro oye y en aquel montón de gitanos que erais cuéntame los apellidos cuáles eran porque tú estás en los Vargas pero estaban también los Suárez estaba también la familia de Porrina cuéntame ¿qué parentelas había? bueno allí nosotros vamos a ver allí en en Portugal cuando nos fuimos se fue un tío mío o sea un tío mío un tío mío lejano en el 1900 o por allá se fue a Portugal porque le dijeron que allí se ganaba mucho dinero ya te he contado muchas veces con las mulas porque era el trato lo que ya teníamos los gitanos en fin no había tractores entonces eso se ganaba entonces ¿qué pasó? que ese hombre pues se fue incluso se fue a Argentina a comprar mulas en el 1900 y pico no sé o sea que en esos barcos en los barcos de vapor se fue o sea se trajo en barco mulo de Argentina fue allí a Argentina ¿sabes? sí fue a Argentina y luego se dio cuenta que era imposible traer las mulas porque se le morían eran un mes y medio los de barco yo que sé y no compró ninguna mula y vino otra vez a Portugal ¿sabes? pero era un tratante de alta categoría compraba mulas para el ejército era un fenómeno ¿sabes? ajá entonces ese empezó pues claro ya lo que pasa a la familia porque nosotros éramos todos una piña una piña de muchísimas familias los primos hermanos con primos hermanos hay un hijo todos Vargas Vargas y el otro nombre también tu madre Saavedra Silva había ahí ya una Silva los apellidos gitano vienen siendo Vargas Silva Saavedra Suárez también te lo pregunto por si había parentela con los Porrina bueno yo soy vamos a ver mi abuelo era primo hermano del abuelo por lo visto yo soy Molina porque yo soy para mi familia del Porra ya lejano pero ese Molina que traemos pues del Porra no te sé decir ahora mismo pero según mi familia somos familia porque el Porra se llamaba José Salazar Molina efectivamente por eso te lo pregunto porque quería yo ver ese Molina tuyo que digo a lo mejor no sé a lo mejor me meto en una harina pero resulta que sí que sois sí 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 y yo soy Miguel Vargas Molina o sea que ahí hay algo y mi padrero me lo han dicho que somos familia me entiendes no somos muy a eso pero somos familia los apellidos siguen ahí oye Miguel y en estos años vosotros conocíais o sabíais del mundo flamenco erais conscientes de que existía Manolo de Badajoz Pepe su hermano Pepe luego su hijo Justo toda esta gente o no estabais totalmente alejados del mundo flamenco bueno aquí tengo que tirar un bueno a decir que Paco Zambrano que es un flamencólogo de ahí muy bueno muy bueno además conoce toda la historia del flamenco yo creo da fe de él y de que hemos hemos estado muchas fiestas muchísimas fiestas porque te había de decir una cosa también muy importante nosotros hace muchísimos años pues era muy difícil entrar en una boda una persona que no era de raza gitana porque eran unas leyes que había y una hoy gracias a Dios eso ya sea vamos ya entra todo el mundo es una a mí me encanta pero en aquella época era muy difícil por eso los cantes estaban muy reguardados o sea que no nadie cantaba los alejos y los tangos hasta que no salió el porra que se fue a Madrid y fue el que iba a conocer los cantes que fue una revolución sí y Juan Cantelo ¿sabes? también fueron y Marelo y antes Marelo se fueron todos entonces el Paco Zambrano ha hecho muchísimo por el flamenco extremeño entonces yo ahora estoy un poco me he ido un poquito de la pregunta que me has preguntado porque si conocíais o sabíais de la existencia de Manolo de Badajoz de Justo de Pepe de toda esta gente nosotros hemos conocido eso a través de Paco a través de Paco Zambrano porque tampoco lo conocíamos hasta que Paco Zambrano nos hizo un libro que habla de los guitarristas y luego Manolo Iglesias que también hizo algo de ellos pero claro eran unos guitarristas importantísimos de la época aquella pues decía de Manolo de Badajoz a quien le tocó nosotros estábamos un poquito independientes de todo eso porque claro era otro tipo de guitarra no era la guitarra nuestra de los tangos los aleos y de que es que es realmente los estilos en los que tú eres un auténtico maestro y que yo no sé si cuando tú empezabas alguien más lo tocaba más allá de las fiestas ¿sabías que alguien o tuviste en algún concierto o en alguna otra familia o en algún viaje que tú te hacías ¿tuviste a alguien tocar eso bien los jaleos y los tangos que tú dominas bien? No, mira yo cuando en la guitarra que había era esa que yo te llamo de las mujeres ¿vale? y luego el que tocaba un poquito que venía mucho un vez en cuando aquí a Extremadura era el hijo del porra el hijo del porra ya tocaba un poco más ligero con otros acentos con otra manera de si tú lo escuchas en los discos ¿sabes? era otra forma de tocar era otra forma de tocar y no había nadie yo lo que hago es no sé si lo comento si quieres te lo comento empiezo a tocar y empiezo aquí en Mérida con un gitano y tal y empiezo a meter la guitarra a meter silencio y a meter cosas y hace contestaciones y creo de alguna manera sin saberlo yo sin yo tener la idea musicalmente de tanto tocar y tantas fiestas que he estado empiezo a meter y hago el toque por jaleos y el de tango por las mujeres también lo impregno ¿sabes? es decir que podemos considerarte el creador la génesis del toque auténtico por jaleos y por el toque extremeño ¿no? sí según vamos yo no he visto a nadie después de mí no hay nadie que toque esto ¿sabes? antes de mí el único que tocaba era el hijo del porra había gente aquí ya luego es que no había tampoco un hombre que daba clase pero claro le enseñaba granaina soleares esto y lo otro pero eso es lo que lo teníamos nosotros o sea yo soy el digamos el que era doctor está feo decirlo pero es que lo dice a poco es que es bueno que se sepa y lo dice todo el mundo ¿sabes? vamos todos los críticos me dicen que yo he creado el toque por jaleos y por tango ¿sabes? entonces le da otro aire otra forma de porque claro el jaleo se tocaba por bulería sin querer te vas a la bulería sin tú querer entonces yo que hago darle unos acentitos o sea unos silencios que hoy se usan muy poco tú sabes que la guitarra los silencios claro es que además ahora de que no se hacen silencios se va a toda velocidad y lo que requieren los jaleos es un poquito de silencio y pararlo claro y pararlo o sea pararlo y luego volver a empezar otra vez el jaleo es muy bonito lo que pasa es que el jaleo tiene dos si lo cantamos en los rodeos en esas fiestas que se hacían los gitanos era diferente era con los bastones ¿sabes? porque eso era todo sin guitarra era con bastones ¿me entiendes? porque no había guitarras la guitarra que existía era de esas mujeres que yo te digo que no tocaban en el jaleo sino hacían los tangos y no había guitarristas que hicieran los toques que yo hago ahora ya sí ahora ya hay una vertiente de guitarristas que yo estoy encantado que toquen los toques míos los japoneses toda la gente pues está cogiendo esos toques claro oye Miguel tú claro no tenías pensado dedicarte a la guitarra de hecho empezaste haciendo otras cosas e incluso te olvidaste casi de la guitarra olvidaste en el sentido profesional porque yo imagino que la guitarra siempre está en tu vida claro pero ¿qué sucedió para que tú dijiste no, no, no yo me voy a dedicar a esto de la guitarra ¿qué pasó? ¿cuándo pasó? pues yo la guitarra siempre la he tenido en mi alma desde pequeño yo en Portugal allí no teníamos oportunidad de escuchar una buena guitarra una buena guitarra como los parrillas yo escuchaba de vez en cuando la paquera o algo de eso yo me llamaba mucho la atención de los rajeos de los parrillas porque yo soy de esa escuela de los parrillas en fin de los moraos de las habichuelas de esa manera de tocar vaya tela ¿no? vaya tela sin demandar a ningún guitarrista ni a una artista por supuesto pero soy de esa escuela me encantan esos rajeos me encantan esas maneras de tocar y allí pues claro yo cuando escuchaba eso me volvía loco o sea a mí me tiraba era algo que me llenaba es lo que a mí me gustaba lo que pasa es que estaba en un sitio que no era el adecuado porque fíjate en Beja eran fados lo que allí se tocaba en Portugal ¿sabes? entonces yo cuando llego a Mérida es cuando ya me enseñan cuatro acordes ya empiezo yo a que me gustaba muchísimo la guitarra y luego ya empecé lo que pasa que yo siempre he sido una persona que me casé como tú me casé tuve los hijos una hipoteca tenía una tienda entonces no estaba dedicado plenamente a la guitarra sino que lo hacía en vez en cuando una galilla que me salía lo hacía por aquí por a nivel a nivel tranquilo sin unas pretensiones hasta que ya me sigo claro ya fueron andes digo pues mira ellos también les gustaba empezaron a tocar y ya empezamos y bueno pues vamos a hacer y ya me di que otra he salido dos veces por lo menos una vez porque me rompí la mano ¿sabes? y estuve muchísimo tiempo sin poder tocar porque me la quedaron muy mal y ya Pago Zambrano me dice mira debías de presentarte a un concurso y tal porque yo creo que tú vamos que esto puedes mejorar y tal y me animó y entonces ya me presenté al concurso y gané un premio me dieron un premio y entonces ya empecé me empezaron a llamar y ya empezamos claro claro como debe ser fíjate fíjate que para mucha gente los premios o los concursos son un suplicio porque es que no ganen o que tengan que estudiar y luego al final hay muchos guitarristas que además eso estamos hablando de unos años en los que era la competición más absoluta porque estaba Paco de Lucía Manolo Sanlúcar y tal y todo el mundo quería tocar como ellos y es que es un error eso es un error es un error yo comedí ese error claro porque yo creo que eso tú lo dices mucho de lo que se trata de ser flamenco de ser uno personal no se trata de imitar a este porque como quieras tocar como vago nada yo siempre la generación mía cometió ese error muchísimo guitarrista de mi generación claro cuando escuchamos a ese Paco tocar esos tonos que daba suspicado esa musicalidad esa flamencula porque a mí yo me quedo con la guitarra de los años 70 porque a mí esa guitarra me encantaba a mí me encanta incluso muchas veces lo escucho tocar por solear en los discos a Paco en los años 70 y es que digo como se puede tocar tan flamenco y tan bonito y tan pero claro yo pues lo seguía yo me sabía todas las falsetas de Paco yo era un un fan tocaba todo me decía como toca este niño pero claro tocaba por Paco pero ya llegó una falseta de estas que hacia Paco digo madre mía aquí ya yo aquí ya no puedo aquí yo tengo que dejar esto digo voy a dejar esto porque esto yo ya no puedo seguir a Paco voy a intentar de hacer mi propio entonces quería darle ahí que la gente lo puede hacer lo que pasa es que muchas veces nos fijamos con Camarón todo el mundo quiere cantar por Camarón si Camarón nada más que había uno y Paco nada más que había uno ahora lo que tenemos que tocar todo el mundo no puede ser Camarón ni todo el mundo puede ser Paco y se puede disfrutar igual es decir se puede tocar la guitarra y seguir disfrutando de ella no hace falta hacer la guitarra para todo el mundo no para unos claro exactamente y puedes hacer otro toque puedes tocar un poquito una falseta de Diego de Gasol otra de de los morados otra de Jerry Kenny pero claro meterte con Paco eso era era muy fuerte era muy fuerte y muchos de mis generaciones pecaban pecamos de eso de tocar Paco porque era lo que había que yo era un mundo tremendo ¿sabes? oye hay una cosa que me gustaría que me contaras porque yo que no soy extremeño muchas veces hablamos de flamenco extremeño y a lo mejor lo estamos diciendo mal y si lo estoy diciendo mal corrígeme por favor porque yo creo que no es lo mismo pero a lo mejor sí y repito si lo estoy diciendo mal corrígeme que no es lo mismo el flamenco de Badajoz incluso no de todo Badajoz que del resto de Extremadura o no o cómo es eso porque a muchas veces habla de Extremadura entera y a lo mejor son focos diferentes mira esto está compuesto por familia la familia del Porra con muchísima gente ya ves Guadiana toda esa gente Ramón el portugués toda esa gente el Porra eso está en Badajoz tienen otra manera los tangos si tú lo escuchas son diferentes a los de Mérida porque en Mérida había otra familia que era la familia de Juan Cantero de su abuelo que si tú te das cuenta ya es diferente la familia de los verdinos ya le dan otro aire le dan otro aire a los tangos y a los alejos si tú escuchamos a Mérida no es igual que el de Badajoz pero no dejan de ser extremeño no sé si me explico entonces hay gente que canta muy bien y le dan otro soniquete hay también los Fatiga de Almendralejo que también eran unos titanos que estaban aquí y se fueron a Madrid y hoy son en la base en Madrid de todos tocan las cajas tocan las guitarras son palmeros son cantadores de cuadros ¿sabes? y son gente de Almendralejo de un pueblo de aquí que también es una familia claro esas familias pues son las que más o menos tienen los soniquetes y tienen los soni y la diferencia de una casa a otra casa pero fíjate que no hemos salido de Badajoz o sea que ya no ni hablamos de Cáceres Cáceres que no ha tenido nunca con todo mi respeto a Cáceres ha sido siempre en la parte de Badajoz la que ha siempre ha dominado los tangos y los alejos ¿sabes? ajá claro es que por eso te digo que muchas veces por ejemplo en Cáceres tenemos grandes guitarristas por ejemplo Javier Conde que le mandamos un abrazo que seguro que nos ve pero que tradicionalmente no era tan flamenco como el sur sí ahora te voy a decir o sea Cáceres yo estoy hablando de los tangos y los alejos estamos hablando de la familia de eso luego claro luego en Cáceres somos estudiosos saben mucho de flamenco te coge cualquiera y te da te quedas sorprendido son aficionados de verdad ahora es otro tipo de cante los tangos y los alejos son los que eso ha estado y te lo voy a decir porque no podemos esconder la historia del flamenco extremeño eso quien lo ha mantenido ha sido los gitanos extremeños en los rodeos en las bodas en la virgen de los remedios que era una romería que había aquí hace muchísimo y ahí nos juntábamos en la feria de Mérida que duraba ocho o diez días que yo ya lo he contado en la feria de Zafra que era muy importante y ahí iban con los ganados iban con las mulas con las hijas y ahí había casamiento y ahí había entonces eso quien lo ha mantenido siempre de toda la vida ha sido los gitanos extremeños ahora quien lo ha inventado yo ya no lo sé porque de tanto no llego no lo sabe nadie quien da lo que estamos hablando quien da a conocer todo esto por el porra que es el primero que se va a Madrid los graba los saca de ahí de esa fiesta claro que el porra era un fenómeno el porra con la voz que tenía cogía cualquier cosa y la transformaba y creaba antes era un creador entonces el porra es el que da a conocer luego ya Juan Cantero lo saca también de la familia suya y son los que porque no había antes no había nadie que cantara jaleo gitango pero mira te voy a descontar aquí porque los gitanos siempre hemos corrido por una boda en Barcelona me invitan voy a la boda de Barcelona allí tengo una vivencia con los gitanos de Barcelona y allí aprendo y allí me traigo algo y ellos se llevan algo mío entonces es una mezcla porque nos hemos movido por tu España los gitanos eso es oye y cuando bueno cuando no ha sido hace nada pero tú ya tenías idea de hacer un disco o eso es una cosa que bueno sé que te han recomendado que te lo han pedido que es necesario para la guitarra pero tú en aquellos años en los que empezabas incluso te planteabas hacer un disco o este disco que tenemos ahora es algo que nunca te habías planteado tampoco bueno yo nunca tenía pensado hacer un disco bueno hicimos una cosita unos temas dos estábamos empezando un disco cuando estaba mi hijo y un domingo que falleció entonces teníamos dos o tres temas y aparcado y yo siempre he tenido la gana por un lado de hacer por hacer un disco a él y de que esos temas los pudiéramos meter que pudiera tocar él también aquí hay dos o tres temas que tienen ya pues quince años los demás son todos nuevos ¿sabes? entonces a mí me dijo Teos Teos Sánchez que es de un compañero tuyo y también me dijo Paco Suárez dice debías hacer un disco porque tenías que dejar algo grabado para la gente porque te conozcan de dale un disco a uno dale un disco a otro dale ocho o nueve discos para que la gente sepa lo que tú que dejes algo para la juventud es que es muy importante es muy importante y entonces pues también lo que me animó ya más a hacer el disco que tenía pensado con la ayuda de Juan y de mi yerno pues hicimos esto un disco que además se llama Desde mis entrañas porque realmente te sale de las entrañas y es un homenaje a tu hijo desaparecido exactamente y donde se puede encontrar una antología absolutamente imprescindible de cómo se toca fíjate yo voy a decir lo siguiente cómo se toca los jaleos y bueno los tangos extremeños todo lo que es el toque extremeño pero con ese soniquete llevado también a otros panos efectivamente me encanta lo que me ha dicho me ha dicho una cosa que vamos que no no me la había dicho es que yo toco por la seguirilla pero es que le doy mi aire así eso es eso es que es que eso es muy difícil porque claro los guitarristas de ahora a ver voy a hablar por mí pero también a lo mejor estoy generalizando y pido perdón si la gente no se identifica pero coges una seguirilla y vas con el con el carrible de la seguirilla coges una bulería y una bulería ahora por granaina pues ahora ahora una rumba vale entonces como que si fuera el compartimento de estampo pero en este disco no se ve eso se ve que tú esa esencia del toque la conservas y sobrevuela en estos palos en las bulerías en la seguirilla en los jaleos en la soleá en los fandangos el toque extremeño eso es una cosa que yo creo que era imprescindible imprescindible el sello sí el sello es mi sello pero que lo traslado a esos palos ¿sabes? dándole ese sellito extremeño y cuéntame ¿cuánto tiempo has tardado en hacer esto? ¿te cuesta mucho lo del estudio? ¿te gustó? ¿te parece muy frío? porque hay muchos guitarristas que no les gusta grabar ¿a ti te gusta grabar? a mí no a mí lo paso fatal mira te voy a decir una cosa para grabar yo soy el peor del mundo ¿sabes? yo en lo mismo la seguirilla la hice en dos días ¿sabes? en dos días pero lo demás me costó muchísimo tiempo ¿sabes? muchísimo tiempo porque es que me pongo nervioso porque vamos a repetir ya me quita porque yo toco de un poquito de inspiración y hoy me pongo a tocar y luego te meto una nota más o te hago otra cosa repítemelo otra vez ya no soy capaz de hacerlo ¿sabes? unos problemas tremendos ¿sabes? tremendos pero al final mira estoy contento hombre ha salido ha salido estupendamente yo ya digo encima tienes unos colaboradores espectaculares porque aquí está Guadiana aquí está el potito o sea el perrete que mandamos un abrazo también buen amigo o sea en fin tenés aquí una cantidad de buenos colaboradores y luego está tu hijo también con quien tenemos que hablar también ahora en un ratito por ahí tocando por cierto hablando de tus hijos ¿tú querías que fueran guitarristas o también salió un poco de ellos? ¿cómo fue esa afición que les vino? bueno a mí lo que me animaron a dejar los zapatos y a dejar la tienda fueron ellos porque ellos les gustaba muchísimo la guitarra y estaban siempre tocando y yo ya eso ya me dio fuerza para bueno pues mira lo que hacemos cerramos las tiendas ¿me entiendes? y colgamos y nos dedicamos un poquito más a la guitarra y tal y efectivamente ellos me animaron y para seguir para que yo saliera un poquito entre los tres hicimos todas estas cosas hemos tocado muchísimo muchísimo por todo yo que sé por toda España hemos hecho también películas sí y fuera de España hemos hecho películas y todo vamos para vivir aquí que hemos estado viviendo en Extremadura porque claro antes te tenías que ir a Madrid ¿verdad? pero ahora con los medios que tenemos como tú todo eso pues nos damos a conocer ya podemos vivir en el campo porque es que claro te das a conocer porque todo el mundo escucha a todo el mundo ¿sabes? yo me pongo en internet y escucho a todo el mundo a la gente joven a la gente y es una maravilla porque tenemos tenemos ahí un pozo ¿no? para aprender en youtube ¿no? pero fíjate lo que te digo casi es más importante internet en mi opinión no por lo que está saliendo ahora nuevo sino porque podemos escuchar lo antiguo eso me encanta es decir te pones internet y spotify alguna de estas cosas y puedes escuchar a Chacón o a Tomás Pavón o a Manuel Torre como si estuvieras al lado y dices pero ¿cómo puede ser esto? o sea casi es más importante internet por eso porque antes tenías que irte a una biblioteca a un registro sonoro a un archivo ahí rebuscar y ahora lo tienes en casa la diferencia mía a la diferencia de la gente joven hoy en día pues tú antes yo para coger una falseta te veías negro porque es que no la elaborarás y a ver cómo le puedo coger esta falseta porque no había nada aquí en Extremadura ni teníamos academia hasta que vi un un hombre ya hace 25 30 años que ya puso una academia empezó a hacer pero aquí no teníamos escuela entonces ahora es una maravilla para la gente joven y si quiero escuchar achacón le doy al botón y tengo achacón y estoy aprendiendo quiero escuchar sábica en el año tal lo pongo eso es una maravilla eso es oye y es verdad que tienes pensado retirarte este año cuéntame o no bueno yo hasta que el cuerpo aguante y la mente yo estoy bien físicamente hombre tengo mis achacillos y tal como normal pero yo soy como los toreros los toreros dicen que se van a ir y si se van vuelven a los dos años o al año y pico y ya pues eso es lo que yo esto es algo que lo llevas dentro y que lo dices que tienes ganas de quitarte pero vamos yo cuando vea que ya llegó el momento pues me quitaré porque todo tienes que ir renovando y haciendo otras cosas pero yo vamos de momento siempre lo he dicho que me quiero quitar y a lo mejor hago otro disco no lo sé es que no lo sé oye y Miguel ya para terminar te piden mucho que des clases te piden lecciones te piden que les grabes o que les des consejos que llama mucha gente cuéntame pues a mí sí yo he quedado también clases en el conservatorio me metieron tres o cuatro años en el conservatorio y he estado dando clases de los aleos y los tangos porque es una cosa que lo tenía hay gente que hemos aficionado aquí hay mucha afición ya a la guitarra mucha gente muy buenos guitarristas aquí hay muy buenos guitarristas pero claro como tienen internet ya los que tocan yo ahora no estoy dando clases pero he dado clases muchísimas aquí en mi casa he estado dando clases y viene mucha gente a aprender los aleos y los tangos y sobre todo también los cantadores porque a mí muchos cantadores vienen a ver enséñenme usted a ver cómo puedo entrar aquí y mirarlo así de esta manera entra ahora y le voy a ir dando un poquito tienes que bajar el ritmo le voy enseñando también a cantar un poco porque claro ellos están como en la bulería están un poquito sí, sí es que claro por ejemplo nosotros escuchábamos a la Amarelu y Cepero al lado y era más bien bulería bulería claro o yo qué sé o a Ricardo ¿no? y Paco también lo tocaba muy ligero Paco Dulce mira que hacía cosas bonitas porque hacía una cosa preciosa pero le daba mucha ligereza a la ligereza al jale era más bulería y no es lo mismo es que no es lo mismo entonces bueno eso es interesante yo creo que la ciencia esa está explicada en internet pero es conveniente recordarlo porque mucha gente por ejemplo pues ya digo se va a ir a la bulería y no es exactamente lo mismo o sea el tratamiento de la guitarra de la velocidad de las paradas de los golpes que son dos entonces bueno es un tratamiento diferente bueno Miguel pues un placer me ha encantado hablar contigo por favor si puede ser no te retires y hombre aquí hay aquí hay nueve toques pues a lo mejor si te haces otros nueve dentro de unos años no está mal ¿no? bueno yo la verdad que sí que me encanta la verdad que mira te voy a decir una cosa y ya creo yo he descubierto que puedo crear porque nunca me he puesto a hacer cosas pero cuando yo empecé a darle vueltas a la cabeza me di cuenta que cualquier persona puede crear toques sin hacer una facetita pequeñita bonita la podemos hacer yo tengo ahora mismo el otro día hice aquí con Juan digo mira yo tengo tres o cuatro facetas que he creado ahora mismo muy flamencas pero son facetas cortitas ¿sabes? pacantes digo pues mira que bonito que se puede crear muchísimo lo que pasa es que claro hay que echarle un poquito de tiempo y yo se lo digo a Juan crea las cosas cortas y en la mano como debe ser los falsetones de un minuto ya es un toque entero no es una falseta es un toque entonces las falsetitas tienen que ser cortitas y en la mano eso son las mías como la buena faena de torear 20 pases y a matar ya está no hay más no hay más Miguel muchas gracias que Dios te conserve muchos años y que todos lo veamos con salud así que fuerte abrazo muchas gracias por todo y de verdad que me encanta hablar contigo y me tienes aquí para lo que tú quieras o sea que soy amigo tuyo y muchas gracias por todo gracias a ti Miguel gracias a ti Miguel gracias a ti Miguel gracias a ti Miguel